¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no me coja la llamada? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Porque el jefe de esta casa aquí soy yo. ¿O quiere que te dé una granada? Dime, ¿tú me estás entendiendo? ¿Me oíste? ¿Conténtame? ¿Cómo quiere que te lo diga? Enfría tus impulsos. No maltrates a tu pareja. Dile no a la violencia doméstica. Mujer, sal de las redes del maltrato. Llama a nuestra línea de orientación al 787-722-2977. Un mensaje de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Mujer, sal de las Mujeres.